¿Sabías que el descubrimiento de América forma parte de una profecía bíblica? Seguro estudiaste sobre estas exploraciones en la escuela, pero ¿sabías que la Biblia también dice que esta tierra se abriría para proteger a la iglesia? Para entender mejor la profecía, volvamos al principio, a la época de los apóstoles. Satanás intentó todo para acabar con los cristianos antes que pudiera aumentar. Instigó a la gente a perseguir y a matar a todos los que adoraban a Cristo, pero estos cristianos conocían a su salvador y amaban el evangelio más que sus propias vidas, así que el mensaje de Jesús se difundió cada vez más. Hasta que la iglesia empezó a perseguir a la misma iglesia, ¿lo puedes creer? La iglesia en Roma perseguía a aquellos que no estaban de acuerdo con ella. Afortunadamente, Dios también estaba en ese conflicto y cuidó muy bien de los cristianos fieles en la época de los apóstoles y en Europa. Personas como los valdenses y los reformadores mantuvieron la verdad de la Biblia segura y viva, transmitiéndola de padres a hijos, hasta que se descubrió América. Esto fue la realización de la profecía sobre la tierra que se abrió para tragar el lío, que eran los cristianos fieles a Dios. Ahora todos podrían adorar a Dios lejos de la persecución en el nuevo continente. Hoy, tú y yo no tenemos que preocuparnos por persecuciones de este tipo. Pero la Biblia nos dice que muy pronto tendremos que elegir entre Cristo y nuestra vida. Cuando llegue el momento de esa elección, prepárate y elige a Jesús. Sólo así, tú y yo gozaremos la vida eterna a su lado. ¡Gracias! Pueblo Comenac